Mucho tiempo, al final la vigilancia de las playas no llegará hasta junio con el plan Copla, ¿no? Pero al momento así está Puerto de Mazzarrón. ¿Y cómo está San Pedro del Pinatar? Visitamos otra playa, de las tantas que tenemos en la región de Murcia, que ya están abiertas. Ya está, vemos la primera sombrilla, aunque no ha hecho falta desplegarla mucho. David, desde La Puntica, buenas tardes. La Puntica es la que podemos venir a la playa, porque hace unos 20 grados aquí en Los Pagantes, nos encontramos en esa playa de La Puntica, así que es evidente, como veis, aquí hay una familia. Bueno, pues, ahora, yo lo estoy diciendo de verdad, pero David, de momento no podemos escucharle bien. Enseguida le vamos a escuchar y mientras vemos la imagen de esa familia.